Hola a todos, bienvenidos a su programa Ideas que innovan. Hoy con una excelente tallerista, invitada y con un proyecto que sé que les va a encantar muchísimo. Profe, bienvenida. Hola Paola, ¿cómo te va? Muchas gracias por la bienvenida. Hoy estamos con la profesora Adriana. Hoy traemos una técnica de jabones que sé que les va a gustar mucho. Vamos a ver los materiales y ya volvemos con el paso a paso de este hermoso proyecto. Profe, cuéntanos qué proyecto vamos a hacer el día de hoy. Bueno mira Paola, hoy vamos a trabajar un jabón con lufa natural. Esto es un estropajo natural que se utiliza para la exfoliación. Entonces te va a ayudar a retirar células muertas y lo mejor es que va a ir incorporado dentro del jabón. Entonces es un proyecto muy bonito y muy innovador. Muy innovador, como siempre trayéndoles las mejores talleristas a ustedes para que aprendan. Y hoy con un proyecto excelente. Bueno, por eso empecemos. Bueno Paola, mira, entonces lo primero que vamos a hacer como de costumbre es coger nuestra base. En este caso hemos escogido base cristal. Y para hacer los cuatro jabones vamos a necesitar 600 gramos de base. Esta base está hecha a partir de aceite de coco y de resino, por lo cual es una base totalmente natural. En la que ustedes pueden poner tranquilamente el cuidado de la piel, incluso de pieles delicadas. La base, como siempre, la cortamos en cuadritos porque tenemos que fundirla. Al cortarla en cuadritos lo que hacemos es acelerar ese proceso de fundido y evitar que se nos caliente de más. Una vez la tenemos ya cortada, la vamos a poner a fuego en el baño María o la podemos poner en el microondas también, como ustedes prefieran. Sin embargo, pues en el microondas ustedes deben estar pendientes porque si la base se sobrecalienta, primero se va a deshidratar. Sí. Y también les puede hervir y regársela, entonces van a perder el producto. Mientras vamos llevando la base a que se derrita, vamos cortando los pedacitos de lufa que vamos a utilizar. Más o menos los vamos a cortar de un centímetro de ancho. Es un proyecto bien interesante porque tenemos un material que no habíamos trabajado y que ustedes lo tienen muy al alcance de su mano. Entonces con el simple cuchillo ustedes pueden ir cortando los pedacitos. Entonces ustedes traten de buscar, estos los consiguen en cualquier tienda donde vendan como productos de aseo. Sí, es el típico estropajo que los abuelos usaban. Sí, es una lufa. Entonces traten de escogerla que les quepa perfectamente en el molde, que no vayan a perderla y lo más redondita posible. Bueno. ¿Y qué molde vamos a utilizar? Bueno, mira, entonces vamos a utilizar este molde que es un moldecito cuadrado de capacidad de 140 gramos. ¿Un jabón grande? Es un jabón grande, es un jabón exfoliante que está recomendado justamente para lavarnos más o menos una vez a la semana con él y hacer una exfoliación profunda, retirar células muertas y ayudar a que la piel se regenere. Perfecto, esa recomendación estaba muy buena. Nos dice la profe que lo recomendable es bañarnos una vez a la semana. Con el exfoliante. Sí, con el exfoliante. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, Paola? Mira, entonces vamos a pesar justamente en este momento 140 gramos de nuestra base para hacer un jaboncito. Base cristalina, esa es la base que estamos tomando como referencia. Es nuestra base cristalina, sí señora. ¿Listo? 140. Bueno, y esta la vamos a colorear y a perfumar. A mí me gusta hacer estos jabones con dolores cítricos porque, bueno, los cítricos también tienen esa propiedad antiséptica y además como fresca, ¿no? Que nos da este jabón. Perfecto, profe. Entonces, ¿cuál es la esencia que utilizamos? La esencia de limón. Mira, limón. Utilizamos esencia de limón y utilizamos también unas goticas de verde limón. Profe, ¿qué otra esencia cítrica podemos tener? Podemos utilizar naranja, mandarina, pomelo. Perfecto. Que nos da kiwi, que nos dan todas esas sensaciones como de frescura que son ideales para ese momento de la exfoliación. Tiene una semejanza a una gelatina, se podría decir. Sí, sí, señora. Proceso inicial. Bueno, vamos a poner también, miren, semillas de amapola. La semilla de amapola va a complementar perfectamente la tarea de la lufa, ¿sí? Que es justamente exfoliar. Exfoliar. Bueno, entonces, aquí vamos a poner una pequeña capita. Va a ser como la cama del proyecto. La cama del proyecto, exactamente. Y vamos a dejarla ahí un momentico. Mientras tanto, pues vamos a ir haciendo, me presta este trobocito. Vamos a ir haciendo otro, pues de otro color, para que... Porque ustedes pueden acá jugar con los colores, con los aromas, ¿sí? Que es bien rico de esta técnica. Importante que puedan jugar. Listo. Entonces, mientras la primera camita se endurece, vamos a hacer la segunda. Tengan presente que si vamos a trabajar este tipo de jabones y los vamos a ofrecer, si los vamos a trabajar como proyecto de empresa, sería muy chévere poder ofrecer solamente jabones de un solo color, sino de varios. Y que haya limón, mandarina, bueno, que en esa variedad la gente pueda escoger los proyectos que quiere. Bueno, este jabón, este jabón que estoy haciendo en este momento, es también para las personas que no les gustan tanto los cítricos, sino los aromas más dulces. Entonces, esta opción la estoy haciendo roja y la estoy haciendo justamente con una fragancia de manzana roja. Entonces, imagínense ese olor tan delicioso que tenemos acá en el estudio el día de hoy. Y nada, pues los invitamos para que ustedes se capaciten y paso a paso pueden hacer también este proyecto junto a nosotros. De igual manera, pues voy a hacer la camita de este jabón y miren que esta ya está más durita, más solidificada, entonces aquí voy a poner justamente antes de esto el alcohol. Siempre nosotros trabajamos entre capa y capa alcohol para que las capitas se nos vayan pegando. ¿Listo? Entonces, vamos a mojarlo muy bien con alcohol y vamos a completar el relleno del molde. Recuerden siempre que el alcohol nos sirve, uno para quitar burbujas, para que quede perfecto nuestro jabón, pero nos ayuda a pegar entre capa y capa de cada jabón. Y es un jabón cosmético, es un alcohol cosmético. Es alcohol cosmético. Sí, el alcohol nos sirve y nos protege la piel, ¿no? Claro, este es del mismo que usan en perfumería, Paola. Entonces, es importante eso, no pueden usar cualquier alcohol, sino tiene que ser de grado cosmético porque pues son justamente jabones hechos para el cuidado de la piel, entonces lo que menos queremos es ir a irritarla o a dañarla. Ahora, siempre tienen que trabajar con los mejores elementos, los mejores materiales e ingredientes. Sí, señora. Y mire, pues justamente para eso te cuento, nosotros tenemos una línea de insumos especializados en jabón, pues que van a cumplir justamente con esta tarea de cuidar la piel, de no dañarla, de no dañarle sus productos, porque también muchas veces vemos que los ingredientes que usan terminan no solo agrediendo la piel de las personas, que es gravísimo, sino también dañándoles sus productos. Entonces, se los opacan, se los vuelven resecos, les bajan la calidad. Entonces, hemos desarrollado como esta línea de insumos en sabonera para que ustedes puedan hacer sus proyectos. Lo que hice la pregunta es muy cierto, ante todo debe ser la calidad, la calidad del producto que ustedes van a vender, es la carta de presentación de su empresa y si ustedes hacen un jabón que no cumpla con los estándares de calidad, pues podemos poseer problemas, entonces es mejor trabajar guiándonos por la calidad y que todo esté en perfecto orden. Claro que sí. Listo, mira, entonces, a ver, te cuento, mira, entonces acá ya tenemos un jabón que ya está listo para desmoldar. Mágicamente tenemos el jabón ya terminado. Y ese es el terminado que queda en nuestro jabón, mira. Es un jabón que queda muy bonito, queda muy llamativo porque pues tiene en su interior el estropajo, está hecho con ingredientes 100% naturales, con ingredientes que ustedes, como les dije, pueden conseguir fácilmente a través de nuestra página www.jabonesabonet.wordpress.com En la parte de noticias Sabonet hay una lista desplegable y allí se meten en insumos, allí van a encontrar todos los materiales para que hagan este lindo proyecto. Bueno, uno, es de anotar que huele delicioso y dos, el terminado perfecto que tiene este tipo de jabones, el brillo que ustedes lo pueden observar también, es un producto que está 100% con una calidad perfecta. Bueno, profe, le agradecemos el haber aceptado la invitación el día de hoy, profe. Por favor, recuérdenos sus líneas telefónicas para comunicarnos con usted, por favor. Claro que sí, mira, estamos en Bogotá, el número fijo es 305-5097, el celular 312-345-3252 y también pueden visitarnos, como les dije, en la página web o a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, nos encuentra como Jabones Abonos. Bueno, profe, aquí desmoldamos el que ya teníamos que haber adelantado por arte de margen. Sí, claro que sí. El otro, los otros jabones que ya tenemos, que previamente hemos hecho en el molde. ¿Cuánto tiempo podemos esperar para sacarlos? ¿Cuánto es lo recomendable? Sí, Paola, mira, más o menos un estimado es entre 20 y 30 minutos en climas como Bogotá. En climas cálidos tienen que esperar más o menos una hora y hasta que ustedes sientan que el jabón no está así como una gelatina, como están en este momento estos, sino que ya está duro. En ese momento lo pueden desmoldar. Si lo desmoldan antes de tiempo, lo que puede pasar es que se les rompe el jabón y se les riega todo el contenido. Y pues vamos a dañar nuestro trabajo. Claro que sí. Entonces, lo ideal pues es esperar totalmente a que esté duro. Y otra recomendación súper importante es que luego de que el jabón esté bien frío, ustedes lo desmoldan y lo dejan un ratico, más o menos una hora, hora y media, hasta que esté frío. En ese momento tienen que envolverlo en plástico de cocina, de mini-pel. Mini-pel, ok. Sí, eso se hace pues por dos razones. Una, para proteger el jabón de polvo, de mugre, ¿sí? Que le pueda caer y otra, para proteger el jabón de la humedad del medio ambiente. Generalmente la glicerina es, pues a ver, la glicerina es un compuesto que se siente atraído naturalmente por el agua. Si en el ambiente hay mucha agua, el jabón se te va a humedecer. Para evitar eso, innecesariamente hay que empacarlo en plástico mini-pel. Profe, ok, y yo ya como consumidor final tengo este jabón, ¿cuánto tiempo me puede durar para mi uso personal? Mira, un jabón de este tamaño para una sola persona perfectamente te puede durar el mes. Ok, listo profe, le agradecemos por sus tips, por sus aclaraciones y por este lindo paso a paso. Bueno amigos, a todos ustedes los invitamos a seguir viendo nuestra programación en el canal de YouTube, Hogar TV Channel. Ahí pueden encontrar todos nuestros pasos a pasos, pueden encontrar todos nuestros programas. Y bueno amigos, sin más, los esperamos para una próxima oportunidad. Chao amigos.